Te aseguro Te aseguro que cuando hablo de soledad, depresión, de incomprensión, de angustia, de dolor o de rabia No hablo de oídas Por suerte o por desgracia Sé lo que estoy diciendo Porque todo eso y más lo he padecido yo en mi propia carne No estoy con los que sufren solamente por solidaridad Sino también y sobre todo por compañerismo Porque pertenecen a la misma tribu que yo Sé por experiencia lo que es sentirse Como en un desierto En una ciudad de miles o de millones de habitantes Sé lo que es estar solo entre la gente Sé lo que es esperar y desesperar Conozco el sabor de la traición Y del desengaño Del desamor Del miedo Le he visto las orejas al lobo de la enfermedad y del dolor He vivido sin dinero He vivido sin dinero He visto morirse amores Que parecían eternos Y amistades de toda la vida Ya tú sabes Conozco el vicio y sus tentáculos Sé lo que es volver a casa con los bolsillos vacíos Y conozco Los demonios de la resaca Y del remordimiento He padecido He padecido los abusos del poder He sido agredido y he visto el odio El odio pintado en unos ojos que me miraban Conozco los aledaños de la locura He puesto mi coche A más de 180 kilómetros por hora En una carretera Sobre el precipicio Y me he asomado al balcón Con intenciones Negras Sé lo que es acurrucarse en un rincón Y esperar a que llegue El fin del mundo Sé lo que es No desear nada No esperar nada No creer En nada No Alegrarse Ni conmoverse Por nada Sé lo que es sentirse Como un muerto He conocido a todos los hombres Y esa sed Que no se sacia con el agua No hablo de oídas Por suerte o por desgracia También a mí Me ha tocado mi ración De sufrimiento No estoy con los ojos Que sufren por caridad Sino porque me considero Otro más entre ellos Estoy contigo porque Porque te miro Y te siento como un compañero Como un compañero de fatigas Que no se sacia con el agua 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 No se sacia con el agua